El pueblo en la calle, con todos los niños intoxicados en la escuela, Cacimente. Pero Edgar estaba muy bien, gracias a Dios. Increíble información, señores. Increíble. Increíble información. Ya en estos tiempos, la República Dominicana no estaba preparada para información como esta. Esto sucedió en Ato Nuevo, donde los padres fueron llamados, informados, que la leche que tomaron los niños le hizo daño y lo intoxicó. Podemos ver ahí cómo se aglomeraron decenas de padres para ver si su hijo, en qué condición estaba su hijo. Escuchamos aquí en el otro video donde los niños dicen que no fue con leche, que fue con chocolate. Y escuchamos allí aparentemente un médico que dice que si es con chocolate, peor. No sabía. Yo, en mi caso, hubiese pasado algo así y Dios me libre que me pase a una escuela donde está un hijo mío, porque yo no me quedaría así parado al frente. Como yo sé que se mueve el sistema de República Dominicana, yo volaría esa verja y fuera a ver en qué condición está la hija mía. Yo no quisiera que me lo cuenten. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces, no todo, pero se usa la deja vez. A veces son ineligentes y fácilmente por no poner atención rápidamente puede pasar una desgracia. Pero que yo digo, señores, en pleno nuevo gobierno, nosotros no esperábamos escuchar una noticia como esta. Esto no fue lo que se le vendió a República Dominicana. ¿A qué se vendió? Y señores, voy a traer esto, diría la gente, coño, pero es que todos los politizan. Ah, no, soy yo el que doy el permiso. Si fuera yo que diera el permiso para que distribuiera la leche, pongo yo mi compañía. Como la cosa está dura y tú no hayas que hacer bueno, pongo yo mi compañía de leche y le vendo leche a las escuelas. Ah, no, soy yo, no es el gobierno. Al final todos, señores, caen encima del gobierno. Porque es una escuela del gobierno y hay que aprobar al suplidor que va a llevar una leche allí. Claro que todo tiene que caerle al gobierno, por Dios. A mí no es que me va a caer. Porque la gente se quilla. O sea, inmediatamente, ¿cómo que es todo el claro que es todo el gobierno? La mayoría de cosas son el gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser en un pleno nuevo gobierno a dos años? Vuelve a ocurrir una cosa así que pasó. Pasó en la administración pasada. Varias veces. Y miran de se repite esta porquería. Señores, la vida de niños inocentes. Usted sabe lo aterrador que usted esté en su trabajo. O lo llamen, ven, corre, que tu niña, tu niño se intoxicó con una porquería de leche que le dieron en la escuela. Y está allí tirado. ¡Corre! Miren, a cualquiera se le aflojan las rodillas. Cualquiera se le afloja todo. Un niño ya tuyo, criado, 9, 10, 11, 12 años. ¿Cómo tú amas a un hijo ya a esa edad? Y que te vengan con esta información. Dios le dijo, hermano, ah, que se murió. Suerte es que esto nada más fue una cosa leve. Pero vimos allí como tuvieron que medicar a los niños. Y si fuera más grave, y si fuera peor. Esto sucede en un país que se respeta, señores. Tuviera la gente preso. Que eso no tiene madre. Porque con la vida humana que se inventó allí. Cosas así no se pueden fallar. Porque los niños no son ratón de laboratorio. No se puede hacer pruebas con niños. Ah, que falló. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Para que no se arrepienten. No, no, no. Aquí hay que poner un ejemplo. Ya los que suplieron eso, lamentablemente no pueden volver a suplir. Porque intentaron con vida de niños. Se intentó con vida de niños. Si fue la leche o lo que sea que hayan comido allí. Porque hasta ahora, la mala información. Y dijeron los niños, ah, que fue el chocolate. Pero no sabemos porque no tenemos un documento. Pero sea lo que sea que sucedió allí. Hay alguien que lo suministró. Y debió percatarse. Los directores, ver si fue la fecha. ¿Qué fue lo que pasó? Esperamos que salgan las investigaciones y las informaciones. Porque aquí todo se queda nada más o en el primer día. Y después de eso no se habla. Es lamentable. Miren, vamos a dejar el video aquí. Tenemos el aire prendido. Pero como quiera sudamos cuando damos este tipo de información. Informaciones que no queremos que sigan sucediendo. Le vamos a pedir a las personas que nos están viendo a través de la televisión. Que vayan a las redes sociales. A todas. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Estamos atentitos. Y cuando lleguen allí, denle a me gusta. Compartan el video y sigan la página. Y los que están en las redes. Que nos están viendo a través de las redes. Pues ya compartanlo. Sigan la página para que les lleguen todas las informaciones. Pasen buenas. Gracias. Gracias.